Estamos esperando a los estudiantes de los profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias Exactas para trabajar con ellos en un taller sobre el bienestar en la formación docente. ¿Cuáles son algunos de los temas que se van a tratar en este taller? Vamos a tratar diferentes temas que están relacionados con ese mantenimiento del bienestar en los docentes en formación, ya que la docencia es una actividad que genera mucho estrés. Entonces, estamos trabajando desde los inicios, desde la formación, con poder identificar cuáles son esos factores que generan el estrés en los estudiantes y ofrecerles estrategias, que trabajen con estrategias y formas de poder manejar e incrementar ese bienestar para que su tránsito por la universidad y por la formación docente los prepare también para enfrentar esos desafíos que se van a generar cuando ellos sean docentes. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa y cuál es el contexto institucional por el cual se lleva a cabo este taller? Este es uno de los talleres de un nuevo centro que tenemos en nuestra facultad, que es el Centro de Formación y Prácticas Profesionales Docentes, que se generó hace poquito en la facultad, pero que se viene trabajando desde hace varios años hasta que logramos conformar este centro y también está anclado en un trabajo de investigación que venimos haciendo en nuestro equipo de investigación, que es del Departamento de Lenguas, en donde hemos trabajado con emociones y hemos ido virando desde estudiar cuáles son las emociones de nuestros estudiantes, que son docentes en formación, a trabajar también en un proyecto PIMEG hace unos años con más docentes de la universidad para ir instalando el tema de que el tránsito por la universidad tiene que generar más bienestar en los estudiantes. Por último, profesora, para este taller puntual, ¿cuál es la modalidad adoptada? En este taller vamos a trabajar con modalidad de seminario-taller, vamos a hacer actividades vivenciales que son las que nos interesa trabajar a nosotros para que los estudiantes puedan de primera mano vivenciar algunas de las estrategias y algunas de las actividades y con mucha reflexión para que ellos se lleven de este taller algunas herramientas como para ir pudiendo gestionar ese bienestar.